Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Nuevamente, y como ya es una frase común en este espacio, vamos a ir a unos cuantos años atrás para recordar un crimen que quizás muchos ya lo olvidaron. Pero no creo que aquellos jóvenes de 40 años y más, porque esto sucedía cuando estas personas de esta edad iban y parreaban por la famosa discoteca Monasterio en Villarrica. Era esa edad bastante álgida de Villarrica cuando era muy popular este centro, este lugar bailable. De hecho, era prácticamente el único que llevaba una cantidad importante de jóvenes a bailar en esas noches, principalmente los fines de semana, a Villarrica. Había otro que no tenía la popularidad que Monasterio, se llamaba Depósito. Muchos residentes de la zona lo van a recordar, que prácticamente se situaba al ingreso de la ciudad. Sin embargo, Monasterio se robaba a todos los residentes jóvenes de la zona. Monasterio, en esa atracción que tenía de la noche, no solo albergaba a los jóvenes guaireños, sino que también a muchos de otras ciudades del país. Y en esta noche en particular les voy a contar el caso de Esteban Martínez, un chico de Asunción que fue a visitar a su padre y que en esos días santos aprovechó esos feriados para ir a hacerlo, para visitar y aprovechar a bailar en ese sábado, un fin de semana. Pero la cuestión iba a terminar muy mal. Ya seguramente aquellos que recuperaron la memoria ya sabrán de qué estoy hablando. Para intentar lograr recuperar más datos de lo que había sucedido en aquel 2001, vamos a conocer a los protagonistas de esta noche. Y arrancamos por el principal, la víctima, Esteban Martínez. Esteban Manuel Martínez González. 19 años en aquel entonces, este joven paraguayo, domiciliado en Asunción, de profesión estudiante. Y los autores, una patota de también jóvenes. Uno de ellos Héctor Fabián Alderete Martínez, de 19 años, también paraguayo, domiciliado en Villarrica, estudiante en aquel entonces. El otro es Miguel Alejandro Cañete González, de 24 años. Línea alias de Polaco, de nacionalidad paraguayo también. Su domicilio, igualmente Villarrica. Y su profesión lo consumió como futbolista en aquel momento. El otro protagonista es Ramón Alberto Mallorquín, de 20 años. También paraguayo, igualmente domiciliado en Villarrica, de profesión estudiante. Y el último integrante de esta turba que atacó a Esteban, Milciades Antonio Cristaldo Rojas, de 24 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado también en Villarrica. Y su profesión lo consignaba como empleado. Y ahora vamos a la crónica de lo que había ocurrido en aquel abril del año 2021. Ya parte de la historia se los conté. Esteban, reitero esto, fue a visitar a su padre. Era de esos días santos. Y en una de esas noches decidió ir a la populosa discoteca Monasterio. Tenía, digamos, esa mezcla de lo popular con la clase social importante de Villarrica. Todos compartían de alguna manera juntos. No había, digamos, esa distinción de clase. Y eso era muy bien recibido, daba gusto, como se dice siempre, estar por ahí compartiendo una noche por Monasterio. Pero había algo bastante particular en esa ciudad. Algo que no caía muy bien para los residentes, para muchos. Yo creo que en la actualidad eso ya se dejó de lado. Y era aquellos extranjeros, vamos a decirlo así. O aquellos que no eran de la misma ciudad y pertenecían a otra, no eran bienvenidos. Entonces eso hacía que por esas absurdas cuestiones de la vida sean rechazados. ¿Y de qué manera? Porque Esteban terminó de la peor manera. Esto fue lo que sucedió. Era el 14 de abril del año 2001. ¿Qué pasó? El 14 de abril del año 2001, la noche se presentaba tranquila. No era un sábado cualquiera. Era el sábado de gloria de la Semana Santa de inicios de siglo. Y marcaría para siempre, no solo a una familia. A toda una comunidad le dejaría una marca, a una capital golpeada por la violencia contra uno de sus hijos, en un suelo donde simplemente estaba de visita. En la puerta de la discoteca Monasterio de Villarrica, los tickets de entrada corrían tan rápido como el alcohol adentro. Al igual que muchos jóvenes, Esteban Manuel Martínez decidió ir a bailar. Empezaba a despedirse de la ciudad donde llegó para visitar a su padre. El joven ingresó al local sin saber que esa noche sería la última que pasaría con vida. Esteban estaba en compañía de su buen amigo Oscar Rodríguez Cafarena. Aunque entre el montón parecían pasar desapercibidos, un grupo de jóvenes se había dado cuenta que no eran de por ahí. No eran de la zona, sus rostros les eran completamente desconocidos, y su acento no coincidía con el de los que eran habitués del local. Todo parecía estar tranquilo, bajo control, aunque la atención comenzaba a sentirse en el lugar. De repente, ese grupo de tres jóvenes inició una seguidilla de pequeños disturbios que más tarde le costaron una cordial invitación a retirarse. El local pertenecía a un concejal municipal, Gustavo Mussi. Él personalmente les ordenó que se retiraran. En los ojos de aquellos quedó guardado el rostro de los arribeños. Así los llamaban a los asuncenos. Ya fuera de la pista de baile, no se alejaron mucho del bullicio, menos de sus intenciones de causar problemas. A sólo 40 metros de la entrada de la discoteca Monasterio, decidieron esperar. Como aquel depredador espera a su presa. El reloj acariciaba lentamente la hora 6 del domingo de Pascuas. Y la mañana ya clareaba de a poco. De los tres jóvenes que esperaban muy cerca de la discoteca, el grupo creció a una decena. Cuando la manecilla del reloj descansó sobre la hora 6, Esteban Manuel y Oscar cruzaron la puerta principal de la discoteca sin saber que una turba los estaba esperando. Al igual que muchos otros dirigieron sus pasos, lastimosamente hacia la zona donde la pandilla desafiaba a todo aquel que se atrevía a pasar por la vereda. Muchos, al alcanzarlos, optaban por desviar el camino. Pero Esteban no sintió miedo. Su inocencia le hizo creer que teniendo la conciencia tranquila, nada le iba a pasar. Cuando Esteban y Oscar alcanzaron a aquel grupo, una agresiva interrogante los dejó prácticamente en jaque. ¿De dónde vienen? Increpó uno de los pandilleros. De Asunción, respondió Esteban. Y el primer golpe en seco lo lanzó al suelo. A la primera patada le siguieron otras incesantes. Una de ellas le terminaría sacando la vida. Su agonía se extendería hasta su llegada a un sanatorio local. Su amigo Oscar también fue golpeado por la patota, ante los ojos de unas 80 personas que salieron de esa discoteca. Pero ellas nada hicieron por defenderlos del ataque. Hasta que intervino nuevamente el propietario, Gustavo Mussi. Él los dispersó para intentar salvar a Esteban y a Oscar. Le despedí un jueves santo, con una sonrisa característica de él. Y domingo me trajeron en un cajón. Si no fuera por mi fe en Dios. No sé qué pasaría de mí. Le despido sano, fuerte, lindo. Y me traen en un cajón muerto. Y... Vos sabés que llega la Semana Santa y increíblemente yo estoy muy sensible. Y llega la fecha de su muerte, el 15 de abril. En diferentes fechas coca de la Semana Santa, ¿verdad? Pero ese domingo de Pascua es lo que para mí es muy significativo. Porque fue el domingo de Pascua que él murió. Él nació un 15 y falleció también. Y falleció. Él nació 15 de diciembre y falleció 15 de abril. Siempre me llamó la atención eso. 15 y 15, ¿verdad? Y... Pero nunca descubrí por qué será y para qué será. Porque Dios tiene todos sus propósitos. Lo único que hice fue aceptar lo que me pasó y seguir adelante para con los otros hijos. Y hoy en día mi felicidad son mis tres hijos y mis diez nietos. Estos realmente son mis tesoros. Y ahora vamos a ver cuál fue el diagnóstico de lo que implicó las heridas de Esteban. De su muerte principalmente. Cómo se diagnosticó esto. Él llegó aún con signos vitales muy débiles a un sanatorio. Después de que el propietario del monasterio de esa discoteca lograra dispersar a la turba. Lo llevan hasta un sanatorio en la ciudad. Esteban Manuel Martínez llega hasta el centro Santa María de Villarrica. Hicieron todo lo posible los médicos para sacarlo de ese cuadro muy complejo. Pero los golpes causaron demasiados daños en todos los órganos. Prácticamente todos los órganos de su cuerpo. Sufrió lesiones graves en el cuello, en el rostro, politraumatismo, cráneo encefálico y desprendimiento de cartílagos en la zona de la tráquea. Quizás ahí estuvo lo principal de todo esto. El golpe que le sacó la vida recibió a la altura del cuello desde atrás. Lo que prácticamente los desnucó y generó otra lesión que le destrozó el cartílago de la garganta. Lo que derivó en una profusa hemorragia interna. Esta hemorragia se lo conoce como hemotórax. Al tener una hemorragia interna por el desprendimiento de estos cartílagos, lo que básicamente sucede, para hablarlo rápido, es que la sangre desprendida por eso va directamente a los pulmones y se ahoga con esa misma sangre. Este hombre murió ahogado de esa forma, por este hemotórax terrible. Una muerte muy violenta la que sufrió Esteban y sin duda un caso emblemático en Villarrica, de los peores que tuvo la ciudad en relación a una cuestión hasta si se puede decir, entre comillas, racial, porque tiene que ver entre propios paraguayos y fue totalmente estúpido por pertenerse simplemente a otra ciudad, aunque en aquel momento se hablaba que supuestamente Esteban sacó a bailar a la novia o a una mujer o a una joven que empatizaba con otro chico que formaba parte de esa turba. Algo de igual manera que no justifica la acción violenta y homicida que tuvieron estos jóvenes, jóvenes en aquel momento. La despedida de Esteban, esto fue en la capital, son como tres horas de regreso hasta Asunción, pero finalmente el funeral se llevó a cabo en Asunción. Una despedida muy sentida de sus familiares, la pérdida de una vida bastante joven y que evidentemente llevó a un clamor de justicia por una reacción tan fuera de sí y totalmente absurda. Quiero ser muy enfático por más que suene redundante en esto, ¿verdad? Y que contagió a muchas personas, no solo de la capital en aquel momento, sino que de los propios ciudadanos de Villarrica que intentaban de alguna u otra forma decir no es el parecer de todos los residentes de la ciudad lo que hicieron estos chicos. La despedida. Las tres horas de regreso a casa que debía hacer Esteban ese lunes para retomar sus actividades normales las hizo en un cajón, entrada a la tarde del domingo de Pascuas. El lunes, solo el dolor se respiraba en el aire, cuando su féretro recorrió aquellos lugares donde en vida alegró a muchos. Entonces me dijeron, señora, ya está. Y ahí yo me levanté y me fui solita para verle a mi hijo. Y en el momento que yo me acercaba al cajón, yo veo la imagen de mi hijo. ¿Y qué me hace esta mueca? No te preocupes, mamá, esto no es nada. Escuché su voz. Y ahí me acerqué, como parece que eso me confundió, ¿verdad? Seguramente para que no sea muy fuerte el impacto de ver el cuerpo golpeado de mi hijo. Entonces ahí me acerqué y revisé todo su cuerpo. Yo no gritaba, yo no protestaba. Lo único que lloraba y besaba la carita de mi hijo. Todo golpeado. Hasta ahora estoy aquí. Que solamente lágrimas me salen. Que eso es parte de la vida para desahogar el alma. Y aquí estoy. Yo tengo que ser fuerte. Tengo que ser el pilar espiritual de mis hijos. Porque ellos quedaron muy destruidos. Y yo les veía muy mal a mis hijos y decía, ¿qué van a hacer mis otros hijos si yo caigo enferma, si yo caigo destruida? Tenía que levantarme. Tenía que ser fuerte. Con un cartel que rezaba Esteban Vive, en los que te amamos, compañeros del Colegio Experimental Paraguay Brasil, acompañaron hasta su última morada al muchacho. Y en el colegio todos le conocían, ¿verdad? Por lo que él siempre participaba en los torneos. Por esa razón que también muchos alumnos de otros colegios le conocían a Esteban. Y encima que dice que jugaba bien, ¿verdad? Le gustaba mucho el fútbol. Y de chiquito él jugaba con sus hermanos. Entonces, él lo que no podía hacer, le forzaban a los más grandes a que aprenda, ¿verdad? Entonces que por ahí llegó el momento que él sabía jugar. Y inclusive en el Sajonia tenía un grupo donde jugaban. Y salieron campeón y nada. Yo feliz de la vida con él, ¿verdad? Cuando le ves feliz a tu hijo, mamá es re feliz, ¿verdad? Eso es más lo que queremos, las madres. Y en este caso él fue muy feliz jugando al fútbol con sus compañeros, con sus amigos. Inclusive este grupo del Sajonia, que llevaba el número 23, que era su número. Me acompañaron todas las noches en el velorio. Todas las noches se quedaron a acompañarle a él. Y cosa que mucho le agradecí desde el fondo de mi corazón, porque hoy en día ya nadie hace eso, ¿verdad? Uno tiene en sus amigos o lo que sea, pero hasta cierto punto. Pero con él se portaron re bien los que fueron compañeros de fútbol del Sajonia. También lo hicieron sus amigos y compañeros de sus distintos grupos sociales. Que al despedirle también hicieron una larga fila. Le dijeron que nunca le van a olvidar, que siempre le van a llevar en el corazón. Por lo que él fue. Fue un chico joven, sano por dentro y por fuera. Y me dio muchas satisfacciones. Y tenía, había sido el virtud de que yo, siendo su mamá, no sabía. Es como una película que estoy viendo cuando llegamos al cementerio ya. Formaron el cordón todos los alumnos del CPB. Y siempre se le pone al ser querido delante de la Cruz Grande para despedirle ya, ¿verdad? Y se abrió el cajón ahí y vinieron chicos del primero, segundo, tercer curso. Y le agradecían a Esteban. Porque cuando yo te necesité, vos estabas ahí. O me dabas la palabra de aliento que yo quería escuchar. Gracias, Esteban. Y yo, su mamá, me quedé sorprendida. No sabía la clase de hijo que yo tenía. Para todas las mamás, los hijos son buenos, ¿verdad? Pero no sabía hasta ese punto que él era. Entonces, me sentí feliz. Me sentí orgullosa de haber criado un chico con nobleza, con humildad. Y con mucha alegría en su corazón. Él no tenía tiempo para la tristeza. La muerte 46. En el año 2001, la cantidad de muertes durante los Días Santos se había duplicado a las cifras de los años anteriores. El comienzo de su siglo dejó una trágica Semana Santa a un total de 46 fallecidos en violentas circunstancias. Esteban, la única víctima el domingo de Pascuas. En cuanto a homicidios, él fue el número 14. Además de aquellos 14 asesinatos, la Dirección de Policía de Orden y Seguridad informó sobre 19 personas que encontraron su final en diversos accidentes. También personas que perecieron ahogadas, otras que fueron halladas muertas y seis que decidieron sacarse la vida. Vamos a hacer una breve pausa en escena del crimen. Al volver, le sobran aún bastantes capítulos a este caso. La muerte de Esteban Martínez, la que había ocurrido en el año 2001 a pasos a cuadras nada más de la discoteca Bonasterio en Villarrica. Retornamos de la pausa para adentrarnos nuevamente en la historia de Esteban. Para no olvidar lo que había ocurrido en ese abril del año 2001 a cuadras nada más, a metros en realidad de la entrada de la discoteca Bonasterio, extinta Monasterio de Villarrica. Una discoteca muy popular en aquellos inicios del año 2000, en el centro mismo de Villarrica. Ahí acudían muchísimos jóvenes. Tienen una excelsa vida nocturna esa discoteca que duró por unos cuantos años hasta que una de esas noches se vio empañada por esta acción. Que no era la primera, de hecho sea de paso, en la ciudad. Ya se dieron otras acciones violentas por aquello de que si uno es asunceno, pero se daba solo con asuncenos esto, ¿verdad? Sí, no es menos cierto que también existía algún tipo de respuesta de asuncenos de manera preyorativa, digo, hacia otros paraguayos residentes de ciudades del interior del país. Pero esta reacción furibunda de jóvenes de atacar de esa manera criminal, empatota, jamás se vio, al menos en aquel momento. En ese año no se había registrado al menos una situación de ese tipo. Y así fue que se fue Esteban, con lesiones considerables, daños irreversibles en su humanidad y que le generó la muerte de manera instantánea. Prácticamente, él fue velado por su familia y hubo un mensaje muy fuerte de la ciudadanía. Ya no querían más reacciones de ese tipo y esto se contagió de alguna manera también en la ciudad. En Villarrica, donde muchos salieron a decir que no era el sentir de todos los pobladores del Guairá esto que hicieron estos chicos. De hecho que había mucho temor también porque aquel entonces, ustedes recuerden, que las matrículas, la chapa de los vehículos, tenían el identificatorio de la ciudad de donde uno era, lo que también radicaba en un problema a la hora de viajar. Bueno, dependientemente de eso, es todo, ¿quién era Esteban? La vida que se perdió, un chico joven con mucha promesa de futuro y lo que él aspiraba. Este es el recuerdo de Esteban en la voz de su propia madre que nos detalla a lo que él aspiraba, a lo que quería hacer, a dónde quería llegar. El recuerdo de Esteban Porque yo siempre le elevo una oración como diciéndole, mi ángel, tenemos cada uno ángel de la guardia que Dios nos puso, ¿verdad? Pero aparte yo le digo mi ángel Esteban, y él forma parte de nuestra familia ya celestial, ¿verdad? Con sus abuelos, que ya están también arriba, digo yo, con él. Y él es el ángel de la familia. A veces también tengo mi grupo de oración, quienes me ayudaron mucho, que es el grupo Tupanoy. Y me ayudaron muchísimo a sobrellevar lo que me pasó a mí, y también eres el ángel de Tupanoy. Esteban Manuel Martínez tenía muchos sueños para su futuro. Sueños que nunca pudo cumplir. Su vida no solo dejó huellas imborrables en los suyos. En su hogar, Esteban dejó marcas en los corazones de cientos de personas. De todas aquellas que lo conocieron de cerca, que tuvieron la oportunidad de conocer la noble y maravillosa persona que era. Porque era un chico muy positivo. Que se me quedó a mí eso de que cuando él llegaba en casa y le veía entrar en el portón, todos como seres humanos sentimos parece un cosquilleo en el corazón cuando hay algo que te alegra muchísimo, ¿verdad? Y yo sentía eso cuando le veía llegar a mi hijo. Hola mamá, y su sonrisa. Como me dijo una monja en la misa que se le hizo en el colegio teresiano, junto a Diego también, que le habían matado, me dijo una monja, su hijo fue lo que usted sembró en su corazón. Usted sembró muchas semillitas de amor, y eso es lo que él expandía entre todos. Y eso hace, le hace sentir bien a uno, ¿verdad? Porque con tanta maldad que hay en el mundo, que aunque sea un ser humano haya tenido ese corazón noble, humilde, tranquilo, feliz, que eso es lo que hoy en día queremos de nuestros jóvenes. Que se les rodee, se les dé el cariño que necesitan para no que estén buscando en los vicios lo que les falta en la casa. El tercer hijo, que es antes de Esteban, era el que más le soñaba. Y venía y hablaba con su hermano. Como si hubiera que estaban, porque ellos lo que más se quedaban conmigo, los dos ya más grandes ya se casaron, ¿verdad? Y ellos dos lo que estaban conmigo. Y entonces parece que con él era más con pinche, ¿verdad? Los cuates, como decían. Y así pasó la vida de Esteban. Tenía, me acuerdo que tenía compañeros también que sus padres se separaron y que estaban mal, ¿verdad? Y como nosotros también nos separamos con su papá y él le decía, ¿por qué ustedes se ponen así? ¿No me ven como yo no tengo tiempo para ponerme triste? Y él les levantaba, él les ayudaba otra vez que sus compañeros salgan adelante. Por eso digo yo que quedó él en el recuerdo de cada uno de los compañeros del CPB, hasta de los más chiquitos. Inclusive una mamá me dice que en el CPB pues se acostumbra que salgan los del sexto, creo que como padrinos de los del primer curso, ¿verdad? Y la nena dice que se juegue orando amargamente y le decía a su mamá, por mi culpa mamá le mataron a Esteban porque yo no le cuide y él es mi padrino. Su memoria prodigiosa era la herramienta que pretendía explotar para hacer la nueva revelación en el periodismo deportivo, conjugando sus dos pasiones, el fútbol y la comunicación. Él quería ser periodista, ¿verdad? Porque la parte del deporte es lo que a él le gustaba. Su ídolo era Rubín. Y entonces él jugaba al fútbol. Él no tenía tiempo para perder ni meterse en los vicios, digamos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque él es donde le invitaban, que vole, que jamón, de todo, más el fútbol. Su otra casa era el Colegio Experimental Paraguay Brasil. Y a la noche iba a ser otra de sus casas porque él sí seguía periodismo y iba a estar ahí. Y le gustaba mucho comunicarse. Salió a la mamá. Él era el menor de cuatro hermanos. Y como todos, realizó sus estudios desde la primaria hasta el último curso de la secundaria en el Colegio Experimental Paraguay Brasil. En su sede funciona también la Facultad de Filosofía, la institución donde pensaba estudiar periodismo. Él era mi bebé. Por más que tenía 19 años, él era mi bebé. En casa, cuando estaba, él realmente era mi bebé, ¿verdad? Después en el colegio, la mamá ya sí, ya se iba con los compañeros. Pero en casa sí, él se daba todo a mi cariño. En esa casa que lo recibió durante 12 largos años, se inmortalizó su imagen. Para algunos, el monumento tal vez pasará desapercibido. Está en la entrada misma, donde los caminos se separan. Casi enfrenta al polideportivo, donde Esteban se alzó con miles de victorias del fútbol. Un artista villarriqueño levantó un monolito. El escultor, este, Báez Rolón, que ya en paz descanse, ¿verdad? Él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí es lo que él me conoció, porque yo también acababa de entrar para trabajar en el ministerio. Y yo estaba en recepción del ministerio, de recibir a las personas, ¿verdad? Y le llegó muchísimo lo que le pasó a mi hijo. Y como él era, esa es su profesión. No sé, le nació a él perpetuar la imagen de Esteban. O sea, como me había dicho, manos guaireñas te sacaron tu hijo. Y una mano guaireña va a perpetuar el rostro de tu hijo. Porque el rostro es lo que está ahí en el colegio Paraguay Brasil. Muchos se acuerdan, ¿verdad? Pero los chicos de ahora ya no creo, porque ya pasaron tantos años. Entonces, pero igual quedan el recuerdo de todos los compañeros. Que fueron compañeros de Esteban, tanto en los cursos como en el colegio. Porque como me dijo la directora esta, Ada Ibarrola, tu hijo no fue un joven común, Margarita. Tu hijo fue un apóstol en el colegio. Porque él, nosotros necesitábamos de ayuda. Él era el primero que se presentaba. Sus compañeros necesitaban algo. Él era el que estaba con ellos. Entonces, gracias a Dios. Meses después de su muerte, se inauguró el recuerdo. Con la participación de sus familiares, ex compañeros de colegio y sus amigos. El primer grito de justicia es el siguiente capítulo de esta historia. Y es porque Esteban, al ser uno de los primeros casos de muerte violenta, por una cuestión que tiene que ver con lo absurdo del territorio, ¿verdad? De dónde sos vos, de por qué venís de allá y que se siente como una suerte de invasión. Algo muy difícil de explicar desde el sentido común. Pero que hay que hacerlo para intentar ponerle contexto a todo esto. Esteban se llevó a las calles de la capital y nació desde la escuela del centro educativo al cual él pertenecía. Y después comenzó a contagiarse a diferentes organizaciones civiles y también a ocupar mediante los diferentes espacios informativos, los medios de comunicación, al país. Esteban fue realmente un símbolo de lucha. Fue un eco que comenzó a escucharse en todo el país. El primer grito de justicia. ¿Alguna vez se preguntaron por qué el muerto siempre es el más bueno y lindo de todos? El motivo podría ser bastante simple. Si la muerte de cualquier ser humano resulta trágica, más lo es cuando el difunto, además de haber perdido la vida, perdió también todas las cualidades que lo adornaban y el próspero futuro que éstas podían aportar. Es por eso, por lo que sentimos más, cuando muere una persona a quien consideramos lindo y bueno. También es por eso, por lo que siempre queremos que nuestros difuntos seres queridos integren la larga lista de buenos y lindos, aunque la vida no lo hubieran sido tanto así. Pero, ¿qué pasa cuando el difunto en realidad era lindo y bueno? No solo por el simple efecto de perder la vida, en ese caso el sentimiento de pérdida es aún mayor, en especial si esa vida perdida formaba parte de la juventud sana de este país. Ese era Esteban Manuel, un joven con brillante futuro, asesinado por manos descarriadas. El dolor que dejó su violenta muerte inspiró los primeros gritos de justicia en movilizaciones. Se convirtió en el símbolo de la lucha contra la violencia. Así como me contó también una señora en la marcha que se hizo por Diego, Diego Báez, del Salesianito, me dice, señora, siempre de los que se mueren se dice después, qué bueno que era, ¿verdad? Pero yo con propiedad, porque yo he visto lo que hizo su hijo, con propiedad digo que era un excelente joven, noble y solidario, porque tenían un compañero que tenía un tumor en la cabeza, inoperable, y ya no se iba al colegio. Entonces dice que él venía, al salir del colegio venía y pasaba con él una o dos horas siempre estaba acompañándole. Y, no sé, me dio una alegría tan grande de que mi hijo hizo esas buenas obras y seguramente que ya porque se iba a ir rápido, ¿verdad? Ya el Señor permitió que él haga esas buenas obras. Las marchas empezó con Esteban, las marchas del silencio, porque necesitábamos que se haga justicia, necesitaban los compañeros que se haga justicia. Y, bueno, hoy en día, pues cuando ya mucha gente está pidiendo justicia, está clamando justicia, algo les mueve a los que están en la justicia, ¿verdad? Porque son padres de familia, son madres de familia, que tienen que pensar en el dolor que pasa a una madre cuando se le va a un hijo. Las manifestaciones en la capital tuvieron inmediata repercusión y replicaron en la capital guaireña. Jóvenes de diversas instituciones villarriqueñas marcharon por las céntricas calles para exigir justicia. En Asunción, la comunidad religiosa también se manifestó. Alumnos, docentes y padres de varias instituciones participaron de una procesión y misa en memoria de Esteban Martínez. Los sacerdotes Benito Paez y el hoy finado Paí Francisco de Paula oficiaron una emotiva misa donde repudiaron la violencia que empezaba a dejar sus marcas en la sociedad. Decimos nosotros de dónde saqué la fuerza, pero yo sé que mamá María y Jesús estuvieron sosteniéndome desde un comienzo. Y ahora la investigación porque a partir de aquí es donde hay que comenzar a tomar con pinzas porque va a ser bastante difícil comenzar a ponerle una motivación a todo esto, ¿verdad? Porque se tiene que de igual forma investigar y tener el contexto para entender cómo es que una muerte violenta tiene un contexto de este tipo. Generalmente, cuando se dan las muertes por encargo, uno entiende que hubo un conflicto de deudas, muchos le dicen pasional, hoy el feminicidio ya no acepta esa terminología, pero ustedes entienden cuál es el contexto en un feminicidio. Bueno, cuando se dan muertes por encargo o ejecuciones, generalmente hay una motivación que lleva a comprender el contexto. En el caso de Esteban, era muy difícil para la policía entender realmente cuál era la motivación detrás. Habían diferentes hipótesis. Una de ellas era por el simple hecho de ser arribeños. Arribeños era el término utilizado por los residentes de Villa Rica hacia las 1.0. La investigación. Varias versiones rodearon a la trágica muerte de Esteban. En un primer momento se le atribuyó el hecho de que simplemente no eran de Villa Rica por ser arribeños, que venían de Asunción, y por eso los atacaron a matar. Esta circunstancia se supo a través de su amigo, el sobreviviente. Él contó sobre aquella pregunta que hicieron los pandilleros antes de golpearlos. Los testigos dijeron a la fiscalía que, si bien la patota estaba esperando en la esquina al grupo de jóvenes con los que habían tenido un roce dentro de la discoteca por el cual fueron echados, atacaban a cuanto muchacho pasaba frente a ellos. Supuestamente, los criminales se confundieron y golpearon a los asuncenos cuando llegaron hasta ellos, y con el grupo de 10 jóvenes que fue creciendo a su alrededor cuando salieron, influidos por el alcohol y las drogas, continuaron el ataque mortal. Los testigos lograron identificar a varios de los involucrados. El primero en ser detenido fue Héctor Fabián Alderete, solo unas horas después del asesinato. Dos días después fueron detenidos Damián Alejandro Cañete González, alias Polaco, y Ramón Alberto Mallorquín, de 20 años. El cuarto sospechoso estuvo prófugo por más de tres años, hasta que la policía lo detuvo. Víctor Damián Rojas Candia, según la fiscalía, pertenecía al grupo de pandilleros dirigidos por Milciades Antonio González. Según se supo, fue Milciades quien, horas antes del crimen, estuvo en la fiesta, pero fue echado del lugar tras mantener discusiones con un joven de nombre Edgar Ramírez, a quien pretendía atacar. Vamos a lo que ocurre dentro ya del ecosistema judicial. ¿Cómo es que finalmente la justicia resuelve, entiende y analiza lo que le lleva a los fiscales de aquel momento como elemento de prueba de lo que investigó la policía en relación al comportamiento que tuvieron estos jóvenes en la muerte de Esteban? Recuerden ustedes que de alguna u otra manera eran bastante adolescentes, por decirlo así, por las edades que tenían y las consideraciones que trae la ley con personas así, de esa edad. Ahí es donde la ley tiene que ser objetiva dentro de todo y lastimosamente eso no trae la satisfacción o lo que uno espera y esto lo digo para la familia cuando se arrebata una vida tan joven como la de Esteban. Las condenas Es lo único que le agradezco a Dios la fe que puso en mi corazón y además de eso tengo mucha paz porque yo les perdoné a los que le mataron a mi hijo y les perdoné de corazón no de boca. Me preguntaba si era cierto que yo perdonaba y realmente nunca sentí odio por ellos sino que sentí lástima. Yo sé que uno dice no sé de dónde vino ese sentimiento pero cuando uno le tiene a Dios en su corazón él obra de maravillas. Largo fue el peregrinar de la familia buscando que Esteban Manuel Martínez pudiera descansar en paz. Cuatro diferentes tribunales juzgaron la acción criminal de los pandilleros y aunque la mayoría fue condenada un sabor agridulce dejó la justicia en los seres queridos de Esteban. Los primeros en ser juzgados fueron Héctor Fabián Alderete Martínez condenado a 10 años de cárcel Miguel Alejandro Cañete de 9 años y Raúl Alberto a 8 años. Yo porque yo les miraba en el juicio oral yo les miraba ellos verá inclusive en el primer juicio cuando al Alderete este ya se le condenó era un chico joven todavía 20 años y este la mamá la encontré llorando cuando se fue y se despidió de su hijo y eso me dolió y cuando venía saliendo de la sala y del juicio donde se hizo yo me fui y le abracé y le dije no vayas a sentir porque vos le vas a abrazar a tu hijo vos podés hablarle a tu hijo yo ya no puedo él ya no va a estar conmigo pero tenés la posibilidad de rescatarle a tu hijo y no abrazamos al final las dos mamás porque ella jamás habrá pensado que su hijo iba a hacer eso y nunca mamá quiere que su hijo se porte mal verá las penas fueron confirmadas en segunda instancia pero en agosto del año 2003 la defensa de los condenados presentó un recurso de casación para anularlas los miembros de la sala penal de la corte Jerónimo Irala Burgos Wildo Rienzi y Felipe Paredes los rechazaron y la sentencia quedó firme ¿Inocente condenado? en el año 2005 le tocó a Víctor Damián Rojas Candia enfrentar a la justicia los jueces Mercedes Balbuena Víctor Caroni y Helio Velar entendieron que los elementos de prueba presentados por la fiscalía eran suficientes para declarar lo culpable Víctor Damián fue condenado a ocho años de cárcel el 10 de junio del año 2005 el fallo fue ratificado por la Cámara de Apelación pero el 22 de diciembre del año 2008 la Corte Suprema de Justicia lo absolvió vía casación luego de conseguir su libertad Candia alegó que el periodo en que estuvo preso fue un total de 1656 días y esto le ocasionó secuelas psicológicas que traban su reinserción en la sociedad por esta razón exigió al Estado una indemnización de 960 millones de guaraníes por daño emergente y lucro cesante y otros 2.105 millones de guaraníes por daño moral vamos a hacer la última pausa en escena del crimen aún queda mucho por contar de la historia de Esteban esto que había ocurrido en abril del año 2001 a metros nada más de la discoteca Monasterio y la extinta Monasterio en Villarricán pausa y ya volvemos última parte u último capítulo del caso Esteban Martínez y su trágica violenta muerte que había tenido en el año 2001 cuando fue a bailar con unos amigos a la discoteca Monasterio en Villarrica el 14 de abril había ocurrido en el año 2001 él fue asesinado a golpes por una patota de también jóvenes que lo vieron como un intruso prácticamente en la ciudad el de Asunción el resto de Villarrica y como esta discoteca estaba en la ciudad entonces ocurre esto que para muchos lo vamos a ver como absurdo pero era una situación en aquella época bastante fuerte el que lo veían como una intromisión cuando alguien principalmente de Asunción llegaba a la ciudad no sé ocurrían estas cuestiones que a mí por lo menos me cuesta mucho entender y explicar lo cierto es que se presentaron las condenas para la familia no eran evidentemente del todo aceptables y tampoco el Estado había hecho lo punitivo en cuanto al pago por las indemnizaciones que ellos solicitaban y para colmo para el mal digamos de todo esto había uno aún que estaba siendo buscado había un prófugo que no se presentó sin embargo el tiempo iba a ser justicia o quizás conciencia por parte de este y se presentó no iba a ser fácil porque iba a poner resistencia a la hora de llenar el camino para que finalmente se haga justicia se entregó siete años después siete largos años milciades Antonio Cristaldo eludió a la justicia el 27 de marzo del año 2008 finalmente se presentó a las autoridades para ese entonces la causa que era llevada por el fiscal Carlos Alvarenga quedó en manos de su colega Alcides Espínola que escuchó en su indagatoria al prófugo y luego ordenó que sea enviado a la penitenciaría guaireña para cumplir con su prisión preventiva por aquel tiempo milciades empezó con una nueva etapa para evadir su culpa ante el fiscal y el juez negó los cargos y se declaró inocente los años siguientes en cuatro ocasiones suspendió la audiencia previa al juicio oral y público a través de incidentes presentados por su defensa muy bien llegamos al final de este capítulo y muchos no van a poder evitar comparar con lo que le pasó a Fernando Báez Sosa hace muy poco en la Argentina muertes totalmente evitables muertes absurdas que no tienen sentido no hay forma de buscarle lógica casos como este muchos dicen que tiene que ver mucho con lo cultural es responsabilidad de los padres con nuestros hijos adolescentes comenzar a hablarles sobre el comportamiento sobre cómo tienen que ver el mundo y sobre cómo tienen que ver al ser humano y al respeto por la vida por sobre todas las cosas hay límites a la hora de la reacción en todo momento y enseñar es el límite es lo que muchas veces estamos quizás procrastinando en nuestros hijos una deuda pendiente que estamos aplazando y que de repente en algunas cuestiones puede derivar en conductas homicidas como las que tuvieron estos jóvenes hoy libres y la familia de Esteban sin un miembro de su familia llorando hasta el día de hoy nos retiramos y no se olviden este capítulo y al igual que todos en nuestro canal particular de Escena del Crimen en Youtube en el canal de Unicanal nos encontramos la próxima semana adiós ¡Suscríbete al canal!